Vuelta aquí en las noticias del Patio Nacionales, sus amigos Ricardo Lombana, Jorge Eduardo Ritter y Milton Enríquez Pagés, nuestras cuentas de Twitter, la mía es arroba Milton H I I I de tercero arroba Ricardo Lombana G, G de Gucci, arroba Jorge R Ritter, con E, con Bota de Juerga. Así es, para entrar un poco en materia, creo que se empiezan a ver algunas acciones concretas de una estrategia que está tratando de articular el gobierno nacional y yo creo que independientemente de cómo evaluemos lo que hasta ahora se ha hecho yo creo que no se puede negar que el presidente está presente en esa estrategia porque hoy, más allá de las declaraciones públicas que ha hecho, ha dado y de dar las instrucciones que ha dado a la Cancillería y las conversaciones que ha tenido hoy publica un artículo en el New York Times, el presidente de la República sería bueno revisar un poco antecedentes, ¿no? de momentos en que presidentes de Panamá o líderes han recurrido a este medio de comunicación tal vez el más importante del mundo en momentos como estos, ¿no? en momentos en que se está tratando de apelar a la comunidad internacional con un mensaje que aclare, limpie, explique algunas cosas yo creo que es positivo que el presidente haga esto y que escriba un artículo en representación de todos los panameños porque cada vez que el presidente de la República se expresa en un medio y firma como presidente de la República de Panamá no hay duda de que está representando a un país ahora bien, con respecto al contenido en líneas muy generales creo que el presidente se mantiene exactamente en la misma línea de comunicación que sostuvo aquí con medios locales y en la conferencia de prensa es decir, los papeles de Panamá no son solo sobre Panamá han puesto de relevancia o han puesto sobre la mesa un problema global del cual Panamá es parte y se mantiene en esa línea y en eso coincido con el presidente pero además reitera la convicción y el compromiso que tiene Panamá para una vez reconocido el problema actuar conjuntamente para poder resolverlo tomando las medidas que haya que tomar y menciona que Panamá está dispuesto a tomar las medidas como lo ha demostrado en los últimos años con los tratados que ha firmado las leyes que ha aprobado de adoptar los estándares de intercambio que Panamá está proponiendo y que considera la República de Panamá que van en concordancia con lo que nos pide la OSD la OSD no piensa igual porque ellos quieren que nosotros adoptemos su estándar de reporte o de intercambio de información pero eso es básicamente o en pocas líneas pues por lo menos lo que más me queda del artículo que el presidente Varela escribe y creo que si hay un componente político para terminar dentro de su artículo no lo había escuchado antes con tal claridad pero ahora aprovechó esta vitrina para decir que en pasadas administraciones y uso del plural si se había estado como país tomando una actitud de tolerancia o de permisiva hacia la falta de transparencia que permitía el blanqueo de capitales en nuestro sistema y que eso había cambiado desde su administración no estoy diciendo que esto sea correcto o incorrecto pero por primera vez lo plantea en una tribuna aquí se estaban haciendo las cosas en la otra dirección contraria y pues se han tomado estas medidas de aquí en adelante Sí Mira, la carta o el artículo evidentemente tiene dos fuentes sin querer demeritar el talento local es evidente que tuvo una asesoría o que es parte ya de esa estrategia que ya se dice en los currillos que se había contratado una firma muy importante de control de daños de imagen que es muy frecuente en otras partes desde el solo título se ve que ya está a esa mano porque habla este es un problema global y al decir esa es exactamente la frase que usó Obama para referirse a la evasión fiscal que era un problema global o sea, él repite la frase de Obama con lo cual queda ya digamos que tiene un aliado importante porque a pesar de que ya después en el transcurso de la carta plantea su propio punto de vista y es incluso mucho más cauteloso eso creo que hay que leerla con mucho cuidado a mí es la parte que tú mencionas Ricardo a mí esa es la parte realmente que me parecía innecesario porque este elemento político tan local es decir como que hasta que yo llegué este era un país de lavadores de dinero y yo creo que el esfuerzo que se había estado haciendo había sido un esfuerzo que por otro lado aquí mismo se ha reconocido que desde hace 25 años todos dicen que se ha venido cambiando y tratando de mejorar las leyes no son todas de esta administración las leyes que han endurecido las sanciones y han obligado a conocer a su cliente además no todas son de este de la actual administración entonces me pareció un poco me pareció como un argumento muy local sin embargo hacia el final de la carta o hacia el final del artículo el presidente dice que va a hacer todo lo posible que se hará lo posible para cooperar en el castigo a todas las conductas establecidas o descritas en el código penal el código penal de Panamá dicho sea para aclarar el código penal de Panamá no prevé como delito la evasión de impuestos así es entonces pareciera casi una contradicción que dice el problema de la evasión de impuestos es global pero nosotros vamos a combatir las conductas que están descritas en el código penal y especifica no en la ley ni en los tratados internacionales dice específicamente en el código penal y el código penal de Panamá no prevé la evasión no tiene la evasión de impuestos tipificada como un delito aquí lo que lo que a mí me me cabe resaltar es que explica muy bien qué es lo que ha pasado desde 1927 en Panamá con las sociedades anónimas y con las sociedades digamos offshore que es el el caso que prevé aquí pero le deja un recordero les explica a los libros de que la legislación en gran medida es copia de esto esto fue algo que nos ayudaron ustedes a hacer no 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 entonces te da un recorrido por por todo lo que ha pasado pero además le lo ha manejado de una manera diplomática digamos de altura creo que ha logrado mantener oye no nos vamos a ir a sacarnos los trapos sucios en los medios vamos a manejarlo por los canales diplomáticos y Panamá como gobierno está dispuesto a abrir su su información y hasta cierta manera buscarse personas siendo cómplices de terrorismo de cualquier lavado de dinero etcétera pero Panamá no se va a como mencionaba Ricardo a firmar lo que sea que la OSD le solicite digamos que de una manera no tan cuando cuando el perdón te interrumpí cuando el cuando el presidente hizo sus sus primeras declaraciones formales allá en aquella rueda de prensa en cancillería o cuando hizo su su declaración realmente porque no fue una rueda de prensa porque no ahí nada más habló y se fue cuando el presidente que de eso podemos hablar en otro momento de la estrategia esta del presidente que con respecto a este tema se ha limitado a dar su posición sin embargo no ha tomado preguntas de los medios yo creo que eso tiene su razón de ser cuando el dio esas declaraciones o hizo esa declaración en cancillería uno de los comentarios que yo hice fue que me llamaba la atención su referencia a al periodo político o sea que desde que llegó mi administración lo cual a mi me parecía innecesario o sea con un tema tan global y de impacto tan importante en todo el mundo me parece que no hace mucha diferencia o para decirlo de otra manera tal vez es innecesario hacer referencia a que en estos últimos 21 meses y él ha recalcado eso en su discurso dentro de esta estrategia de los Panama Papers es que inclusive te ponen en un nivel y que pasa entonces cuando te vas digamos que tú eres el super salvador que ven las personas en la parte de afuera si tú te vas pero también digo uno que le gusta ver todo uno trata de agarrar el animal y verlo desde los distintos ángulos yo no sé doctor Ritter si aprovechando el presidente Varela que tenía la tribuna del New York Times dirigida al mundo porque esto va dirigido al mundo principalmente a los Estados Unidos él decidió tirar su 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 yap su yap o su volado derecha con respecto a administraciones anteriores refiriéndose principalmente a una persona que los Estados Unidos está teniendo ahí como huésped en el estado del sur no sé si haya ido hasta allá su su estrategia o el interés por mencionar que las administraciones anteriores si permitían el tema del lavado de dinero o no había compromiso al respecto yo creo que podría haber algo de eso sí pero pero es también una forma contradictoria con lo que aspira que es a la unidad de los panameños si tú acusas a todos los demás estás excluyendo por lo menos a las grandes fuerzas políticas distintas de las distintas de las de él que es una fuerza si se quiere minoritaria dentro de la y además se está en alguna forma autoacusando porque él fue parte de una de las administraciones pasadas y fue una parte importante de una administración pasada que fue como vicepresidente de manera que ese tipo de argumentos que me parece a mí que es innecesario a la hora de plantear con la altura de un estadista cuál es la posición de Panamá y cuál debe ser la posición de Panamá el contenido de la carta en general es bueno pero uno no puede dejar de ver esos sesgos casi sectarios con que se maneja un problema de esta magnitud creo que para los americanos o para los europeos es irrelevante que es un problema de Estado no es un problema de gobierno exacto mi administración es la única que ha estado haciendo algo cosa que además repito no es cierta pero me parece que en general en general la carta o el artículo está bien elaborado hace una buena síntesis de todos los de los avances que Panamá ha hecho pero queda flotando en el ambiente que a mí siempre me llama la atención es como nosotros vivimos diciendo que lo que hemos hecho tal como estamos estamos bien así nos lo han reconocido pero estamos dispuestos a cambiar o sea hay una contradicción en sí mismo totalmente si tú afirmas categóricamente que nosotros lo estamos haciendo bien que aquí no se permite que aquí todo lo y explicas como la comunidad internacional nos ha reconocido que hacemos la cosa y entonces ¿cómo pasó? no no solo cómo pasó sino porque tenemos que cambiar o sea que vamos a cambiar si lo estamos haciendo bien eso ha sido consistente en el discurso del gobierno y de varios representantes del sector financiero del sector de servicios y ya que entramos así para el final de este bloque y para el otro en el análisis del mismo mensaje del gobierno y del presidente aunque el ejecutivo no se puede meter en temas judiciales ni en temas de investigación a mí sí me ha hecho falta doctor Ritter en la posición del gobierno al menos alguna alusión a la importancia de que si se han cometido delitos o si nuestro centro financiero desde el mismo punto de vista del código penal se ha prestado ya sea bajo figura de principal bajo figura de complicidad para algunos de los delitos que se están señalando y hago un paréntesis allá afuera ya hay bastantes indicios de cosas que han ocurrido y que están ocurriendo si Panamá no investiga esto que ha ocurrido e investiga si a través de esta firma de abogados se pudieron cometer algunas prácticas con dolo o sin dolo que pudieron haber sido o que pueden ser consideradas como irregulares si nosotros no investigamos eso yo pienso que vamos a hacer un ridículo internacional diciendo por un lado que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que nuestro sistema no se use para evasión fiscal blanqueo de capitales y otro tipo de delitos graves pero acá no ocurre lo mismo que ocurre en otros países donde están abriéndose investigaciones pero investigaciones en serio bueno vamos a un cambio comercial y volvemos en infoanálisis un programa para la gente inteligente así como usted gracias gracias